Por accidente me caso contigo, sin saber que iba a pasar Casualidad, tú tal vez el destino, eso no importa si nos vamos a enamorar Por accidente me caso contigo, sin saber que iba a pasar Casualidad, tú tal vez el destino, eso no importa si nos vamos a enamorar Por accidente me caso contigo, sin saber que iba a pasar Casualidad, tú tal vez el destino, eso no importa si nos vamos a enamorar Solo, solo, solo basta una mirada, un sidel, curiosidad Ya no digas nada, solo déjate llevar y yo te haré volar Y conocer, tener una buena relación Y ahora que estás aquí no te quiero compartir Ni con Willis, me digan que salga en Aladdin, yo te lo digo hasta el fin Yo te lo digo hasta el fin Y ahora que estás aquí no te quiero compartir Ni con Willis, me digan que salga en Aladdin, yo te lo digo hasta el fin Yo te lo digo hasta el fin Por accidente me caso contigo, sin saber que iba a pasar Casualidad, tú tal vez el destino, eso no importa si nos vamos a enamorar Son diferentes tu mundo y el mío Pero eso ya nos da igual No importa que hayan tus padres o amigos Tú ya estás conmigo hasta el final Chévere, Star Records Y se lo leo más Leo más Yo, yo, yo no leo Directamente pa' usted No importa que no te quiero compartir